Otra mujer asesinada, otro femicidio, estamos hablando de Guadalupe, fue brutalmente asesinada por Juan Bautista Quintero. Hizo lo que quiso, como siempre decimos, la mató porque quiso y porque pudo, porque había denuncias previas. Si vemos el perfil de ella en sus redes sociales nos espantamos porque es como una profecía autocumplidora, Mauro. Y la mató frente a un montón de gente en plena avenida en Villa Langostura. Tal cual, una cacería que despliega a través de varias cuadras. Hay un posteo que recién estábamos poniendo que define esto que decías de una víctima que hasta 48 horas antes de ser asesinada, nací para ser libre, no asesinada, estaba comprometida con la lucha de las mujeres para repudiar, rechazar, reclamar en contra de la violencia machista. La sufría en carne propia. En tribunales le dicen tres denuncias. El entorno de ella habla de seis. La verdad que el número no cambia. Una sola alcanza. La más grave es la última. 48 horas antes de ser asesinada nos cuentan las amigas de Guadalupe. Guadalupe empieza a recibir hostigamiento vía teléfono, vía WhatsApp, por parte de Quintriqueo, es el apellido del imputado, del femicida, donde claramente le está diciendo en esas comunicaciones vía WhatsApp que Bautista Quintriqueo le dice te voy a matar y de tal manera. Vos fijate el nivel. Se le cuenta. Lo que nos cuenta Valeria que es una amiga de Guadalupe es que Guadalupe hace esa denuncia y empieza una burocracia judicial que es lo que más indigna, primero el femicidio, pero lo que más indigna es la burocracia judicial. Y la complicidad en este femicidio entonces, ¿no? Claro, y donde empieza a pasarse la pelota, que es del fuero de familia, que es del fuero civil, que le toca a la fiscalía de género, que le toca a la fiscalía de turno, que le toca a la comisaría 28, que tribunales dicen que la comisaría 28 no pasó las actuaciones, que la cajoneó. Empieza con el femicidio consumado, un pase de pelota de todo el mundo, donde todo el mundo dice no me tocaba a mí, le tocaba el turno al otro. En definitiva, un sistema que como siempre decimos está pensado a favor del femicida, a favor del machista, hay que replantear un cambio urgente. Y una cacería que vos contás, donde a tal punto Guadalupe lo ve venir, que en una conversación que está teniendo con una amiga, con Lucía, que la estaba cuidando, la estaba protegiendo Lucía a Guadalupe. En esa conversación, Guadalupe le dice, está viniendo. Lucía se había ido por unos minutos, nada más 15 minutos, a hacer una compra con su hija, Lucía. No le daba el estado, se la daba Lucía como podía, que era su amiga y compañera de trabajo. Y también víctima de violencia de género, Lucía. También víctima de violencia de género. Esos 15 minutos que pasan, los aprovecha el femicida para ir de cacería, y lo digo de este modo. Guadalupe le dice a Lucía, está viniendo, está viniendo. Lucía le dice, salí ya, andate. Y cuando agarra la avenida principal de Villa Langostura, que es la avenida Rayanes, empieza una cacería narrada por testigos, que ven cómo él la empieza a correr y a puñalarla en la calle, y cómo varios testigos que se van cruzando con esta cacería del femicida, uno le tira una piedra, otro trata de agarrarlo, y finalmente lo manotea, ya con el femicidio consumado, cuando él se está pegando unos puntazos, un clásico también, de esos puntazos que se pega, que no lesiona nunca nada, salvo raras excepciones, tal cual. Y ahí lo detiene una policía de civil de la zona de Zapala, que estaba de manera circunstancial, es quien detiene al femicida, detención tardía, como decimos siempre. Sí, siempre llegamos tarde, es tan triste. Sí, sí, siempre tarde. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Salir a romper todo? Digo, matarlo, en el caso de ella haberlo matado a él, porque también no es la solución. No, no, lo que más creo que se está planteando en este momento, y que somos conscientes, y que en este programa lo hacemos hace cinco años, es el cambio de una legislación que le permita a los fiscales y jueces, a los que laburan bien, a los otros ya no le podemos pedir nada, que ante una amenaza en contexto de violencia machista, el tipo vaya preso desde el día de hoy. Pero hay dos cosas, Mauro, una es el cambio de esa legislación, y la otra es que paguen, como decía Vero recién, por cómplices, los fiscales que no prestaron atención. Los ineptos, las ineptas que no la tuvieran. O sea, tenía restricción perimetral, él tenía una restricción que sabemos que nadie cumple, que sabemos que nadie puede controlar que no sea violada. Y que también el acoso virtual también es romper esa restricción perimetral, que hay muchos casos de eso, o sea, no se te acercan, pero te hostigan, te toman las redes, sacan Instagram truchos. Sí, de hostigamiento sistemático, acá en pandemia mostramos. Desde la cárcel, desde la casa, cumpliendo arresto domiciliario. Acá mostramos en pandemia un caso que yo lo puse como una excepción a la norma, donde una mujer recibió un mensaje de amenaza de la pareja por WhatsApp, se lo mandó a la fiscal en turno y lo detuvieron. Digo, poder se puede. Es cierto que esa detención dura apenas 24 horas y después lo sueltan por la pena, en expectativa que tiene una amenaza, pero por lo menos lo saca de circulación. Acá hubo señales, fue un femicid anunciado. Ahora hay imágenes que estamos recibiendo en vivo desde Villa Langostura, con una protesta ciudadana, donde fueron a reclamarle a los fiscales, a pedirles explicaciones, no solo a los fiscales, sino al juzgado de paz, al juzgado de familia, al juzgado civil. Y otro tema, Vero, no puede ser que haya denuncias en 4 o 5 fueros diferentes. ¿Por qué no unifiquemos las denuncias? Pon eso en la computadora, el apellido es Tijo de la Mierda, y tiene que salir todas las denuncias, como pasa con otras chicas, ¿no? Tal cual, porque yo una vez pregunté por qué algunas cosas van a familia. No, porque no llega a ser un delito o un insulto. Entonces algunas tramitan en familia. Y entonces en sede penal no se enteran, porque no cruzan los datos, que hay un femicida, un potencial femicida, dando vueltas en la calle. Es un problema del sistema. Más allá de que algunos tienen la facultad para aplicar una detención previsional y no lo hacen, el sistema le permite al femicida matar, lo deja matar, y por eso yo digo, y decimos acá, que el Estado es cómplice. Por eso el Estado tiene que pagar.